A todos los grupos de interés del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones les presentamos el Portal Oficial de Estadísticas del Sector TIC Colombia TIC, el cual puede ser ubicado en el banner principal de la página web del Ministerio www.mintic.gov.co en la sección Iniciativas. La sección Iniciativas nos llevará a todas las iniciativas que tiene el Ministerio TIC y en la parte intermedia vamos a encontrar el enlace directo al Portal de Estadísticas del Sector TIC Colombia TIC. Esta es una de las maneras para acceder al portal y consultar la información estadística del sector. Otra forma de acceder a las estadísticas del sector es digitar directamente en la barra de navegación de su navegador la dirección directa del Portal Colombia TIC que es colombiatic.mintic.gov.co que nos llevará a la página de inicio de nuestro Portal de Estadísticas del Sector TIC. El Portal Colombia TIC tiene diferentes módulos dependiendo, digamos, nuestros grupos de interés y los dividimos de las siguientes maneras. La página de inicio, en donde vamos a encontrar información institucional, por ejemplo, hay programas que se vienen desarrollando a través de la oferta institucional, como el Proyecto Nacional de Fibra Óptica, Hogares Conectados, Zonas Digitales Rurales Urbanas y Rurales. En temas de proyectos de apropiación de tecnologías de la información, como Portic Mujer, en TIC Confío, Red Volución, entre a proyectos de economía digital, está el tema de los beneficiarios de apps.co, de CREA Digital, de modelos de calidad de FITI. También identificamos unos indicadores relevantes del Sector TIC para hacer seguimiento a través de un enlace directo a las estadísticas que produce el DANE y la información estadística de los servicios postales. Y, por supuesto, la información estadística de los servicios de telecomunicaciones. Esto para dar un contexto general en la página principal o en la información que encontrarán en el home del Portal Colombia TIC. El Portal Colombia TIC tiene diferentes módulos. Es el módulo de estadísticas en donde, de manera dinámica, se podrá consultar la información del sector por cada uno de los servicios. Allí, el Portal Colombia TIC presenta la evolución en términos históricos, serie histórica del comportamiento, por ejemplo, en este caso, de las líneas de telefonía móvil, en donde nos presenta la información gráfica en torta y ya la información a nivel de tabla. Esta es la manera donde normalmente o como normalmente se presenta la información para cada uno de los servicios de telecomunicaciones y servicios postales y de las estadísticas que vamos presentando. Vale la pena recalcar que toda esta información que nosotros publicamos, el Ministerio Pública, cuenta con la rigurosidad técnica y gestión de la norma técnica de calidad del proceso estadístico dada por el DANE. Entonces, ustedes encontrarán la información del documento metodológico y de metadatos para cada una de las operaciones estadísticas y de información estadística que produce el Ministerio TIC. Esto por el lado de las estadísticas de telecomunicaciones. Les mencionaba al inicio que también se encuentra la información de la oferta institucional para cada uno de los proyectos que se encuentran allí y de la información de servicios postales que tiene la misma dinámica que la presentada en los servicios de telecomunicaciones. Se presenta una información histórica del servicio de correo, del servicio de mensajería expresa. También se cuenta con la información de proceso estadístico, de carta descriptiva, documento de metadatos y demás documentos que soportan el proceso estadístico. Esta es la dinámica con la cual ustedes pueden acceder y conocer el estado actual, el estado del arte de los servicios de telecomunicaciones y servicios postales en el país. El portal Colombia TIC también tiene una sección que es de publicaciones. En las publicaciones tiene diferentes espacios en donde en el primer espacio, en informes del sector, encontrarán las publicaciones que trimestralmente, semestralmente se viene produciendo al interior del ministerio, como por ejemplo el boletín trimestral del sector postal, el boletín trimestral del sector TIC, el atlas de acceso fijo a internet y los diferentes documentos que se vienen produciendo, al igual que la información de televisión por suscripción y comunitaria. En esta sección lo encontrarán. Importante que la navegación se puede realizar en el año de interés. Por ejemplo, en este caso seleccioné el año 2016 y vamos a ver y consultar la información del sector para estos años. ¿Qué pasó en materia de servicios postales? ¿Qué pasó en materia de servicios de telecomunicaciones? Volviendo a la sección de publicaciones, está también la sección de estudios del sector, en donde de manera anualmente venimos subiendo al portal Colombia TIC los diferentes documentos que se vienen desarrollando en el marco de estudios del sector. Por ejemplo, para el año 2021 encontramos los documentos de alineamientos técnicos para productores de información del sector TIC de consulta general. En el 2020 ahí estos estudios, por ejemplo, el índice de brecha digital regional, la productividad laboral del sector TIC en Colombia 2015-2018 y así consecutivamente ustedes encontrarán información de estudios del sector. También está una sección de metas de gobierno en donde encontrarán la información del seguimiento a las metas de gobierno dispuestas en el Plan Nacional de Desarrollo y en donde pueden hacer seguimiento a los indicadores que tiene el sector en materia de monitoreo y seguimiento. Volviendo a la sección de publicaciones, que es la sección más gruesa, está también la información asociada a las comunidades y acceso a las TIC con un enfoque diferencial. Los proyectos que se realizan apalancados con la academia, con universidades, ya tenemos un par de universidades que se han vinculado a estos proyectos de investigación sobre el sector y las capacitaciones que se brindan a los actores que intervienen en la cadena de valor de las estadísticas del sector TIC, iniciando desde el reporte. Otra sección importante en nuestro portal es la que tiene que ver con la normatividad. Esta normatividad es asociada directamente a la gestión de información sectorial, al reporte de información sectorial. Es allí donde, de una manera consolidada, encontramos todas las resoluciones que rigen el reporte de información sectorial. Encontramos la resolución 175, por la cual modificó la 3484, que creó el sistema de información Colombia TIC, del portal que les estoy mencionando hablando, y la resolución de la CRC, que compila del régimen de reportes por el lado del ente regulador. De igual manera, encontrará la información por vigencia desde el año 2001 hasta el año 2021, y las resoluciones en materia de reporte de información. En la sección de trámites del sector, encontramos los trámites que pueden realizar los progres de redes y servicios de telecomunicaciones ante el Ministerio, ante la Agencia Nacional del Espectro, ante la Autoridad Nacional de Televisión, ya liquidada, en donde se pueden realizar unos temas de autoliquidaciones para los concesionarios y los visitarios que aún cuentan con esa habilitación. También encuentran el calendario de gestión de la información sectorial, tanto la agenda de reportes para el servicio de telecomunicaciones y servicios postales, para el servicio de televisión, y el calendario de publicación de los boletines sectoriales. En la parte de contacto, encontraremos los canales que tiene el Ministerio para que los grupos de interés se pongan en contacto con las personas que de alguna manera intervenimos en la cadena de valor de la información del sector TIC. En la parte derecha superior, encontramos el botón de ingresar, que ya es un módulo especializado para los proveedores de redes y servicios para cuando van a realizar el reporte de información. De igual manera, en la parte inferior del portal Colombia TIC, se encuentra el punto de contacto, que es el que les estaba mencionando ahorita, donde pueden realizar las peticiones, quejas y reclamos, y así disponer o solicitar información adicional que no se pueda encontrar en el portal Colombia TIC. De esta manera, el portal Colombia TIC recoge la información del sector, tanto de información de oferta como de demanda, y la posibilita en un solo lugar el acceso a la información. Y por último, encontramos en la sección de encuestas, una serie de preguntas que nos permitirán identificar las necesidades de información que tienen los grupos de interés, bien sea la industria, el gobierno, el ciudadano. Es allí donde queremos que ustedes, como interesados en las estadísticas del sector TIC, nos soliciten, nos hagan una desagregación de qué información es relevante y que podremos considerar en la inclusión dentro de las estadísticas sectoriales. Es una encuesta sencilla, no tiene más de 10 preguntas, donde identificamos primero quién quiere realizar la petición, a qué sector o grupo pertenece, qué información es de interés, primero una valoración o satisfacción de las estadísticas, y qué servicios o temáticas consideren importante incluir en el portal Colombia TIC. Esto es el portal Colombia TIC. La invitación es que nos hagan retroalimentación sobre las estadísticas, sobre las necesidades de información, y sobre todo mejorar las estadísticas del sector para un mejor discernimiento del sector.